Hola, bienvenidos a un profesor. Hoy vamos a estudiar cuáles son los sistemas que intervienen en la nutrición. Recordemos que la función de nutrición es esa función por la cual las células de un organismo consiguen los nutrientes necesarios para su supervivencia. Como nutrientes entendemos por supuesto fuente de energía, pueden ser glúcidos, lípidos, aminoácidos, pero también entendemos esas otras sustancias que son elementales para poder producir las reacciones químicas, como es que haya suficiente oxígeno. El oxígeno es un nutriente también a nivel celular. Entonces vamos a ver que hay una conjunción de sistemas que van a permitir desde la absorción de dichos nutrientes a su transporte y no solo eso, también a el filtrado de aquellos productos de desecho fruto de esta nutrición. Bien, empecemos. El sistema digestivo. El sistema digestivo es el encargado de obtener moléculas complejas, transformarlas en moléculas simples, es decir, nutrientes, para que estos puedan ser absorbidos y así pasar a la sangre. En ese sentido, el sistema digestivo tiene que ver con el sistema circulatorio, ya que si no fuera por esa matriz líquida que es la sangre, los nutrientes que se absorben gracias al digestivo no llegarían a todos los órganos. Por eso es importante cuidar tanto la digestión como de la circulación, ya que si no, nuestras células sufren porque tienen que gastar más energía de la necesaria en obtener dichos nutrientes. Bien, el circulatorio, ya que estamos, no solo va a distribuir nutrientes, sino que también va a distribuir, por ejemplo, los fármacos que nos tomemos o los químicos. De esta manera, cuidado porque el sistema circulatorio puede llevar sustancias que sean potencialmente peligrosas, que no sean nutrientes, pero luego ya nos encargaremos de esta parte porque la sangre también se filtra y por ahora nos vamos a centrar en la nutrición. Bien, el circulatorio también va a cooperar con otro de los sistemas, que es el respiratorio. El sistema respiratorio se va a encargar de intercambiar oxígeno y CO2 con el medio externo. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros, seres humanos, es liberar CO2 a través de la exhalación e inhalar el oxígeno. Este oxígeno va a atravesar las paredes de los pulmones y va a ir a parar al sistema circulatorio. En el sistema circulatorio hay unos glóbulos rojos, que son los que cargan con estos gases y así los llevan hacia las células. Bien, cooperando con el sistema circulatorio en la circulación, en el transporte de sustancias hacia las células, está el sistema linfático. El sistema linfático, una de las cosas que hace es recoger el exceso de líquido que hay entre células, el exceso de líquido intersticial, pero también a través del sistema linfático pueden viajar, por ejemplo, grasas y otras moléculas. Bien, por último vamos a hablar del sistema excretor. El sistema excretor es el que va a filtrar el sistema circulatorio, que es el que recibe nutrientes del digestivo, del respiratorio... Por lo tanto, el sistema excretor va a filtrar la sangre y todo aquello que no tenga que estar en el organismo lo acumulará en el pipí y entonces lo echaremos afuera. Y esto será todo. Así que este es el primer bloque. Te invito a que sigas viendo los otros bloques en los que hablaremos de qué sistemas participan en la reproducción y qué sistemas participan en la relación. ¡Feliz estudio!